Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Yo adoraré al Dios de mi vida Y allí adoraré al Dios de mi amor Y allí adoraré al Dios de mi amor Y allí adoraré al Dios de mi amor Yo adoraré al Dios de mi vida Y allí adoraré al Dios Y allí adoraré al Dios de mi amor Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu 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 Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu, Espíritu Te sientes como un huevo Como alguien que me posee Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te sientes como un huevo Te alejaste Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te sientes como un huevo Como alguien que me posee Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Jesús Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Feliz doido eres Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu, Espíritu de Dios oh Espíritu Santo si Señor queremos navegar en el océano de tu Espíritu de gloria como soy oh Dios de poder amaceta porque tú eres el Dios de nuestra vida amaceta porque tú eres nuestro Dios oh Dios de Dios oh gracias Espíritu Santo gracias Señor aleluya oh Paloma Blanca aleluya te adoramos te adoramos Señor te adoramos Padre te adoramos Hijo te adoramos Espíritu Santo oh Padre tú estás aquí Señor tú estás aquí Jesús como viento ves la margen poderoso 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 de Israel oh que linda y suerte que ha acabado a la suena que hoy como tu Dios aleluya que hoy como tu Jesús oh rey soberano tú eres Santo tú eres Santo tú eres Santo y adoramos Dios y así y así y así bendiga y así y así bendiga y así